Este es un éxito, DJ Vampiro Vampiro Oye nena, hoy tengo un motivo para hablar Dos o tres palabras para repetir contigo bajo el sol Amiga grande, galba grande y ojos grandes Para vivir el amor, motivos tengo Como un sueño te pensaba, cuantas noches te busqué Cuando más te quise ver, esperando me quedaba ahí Con tu mágica mirada, me supiste envolver Ya no volveré a caer, pues contigo me basta Y es que tú y yo, somos dueños de este amor Acercándonos lo hicimos, un solo camino Solo tú y yo, este cielo lo alcanzamos Cada vez que nos amamos, nos entregamos toditos Como un sueño te pensaba, cuantas noches te busqué Cuando más te quise ver, esperando me quedaba ahí Con tu mágica mirada, con tu mágica mirada Me supiste envolver, ya no volveré a caer Pues contigo me quedaba, con tu mágica mirada Y es que tú y yo, somos dueños de este amor Acercándonos lo hicimos, un solo camino Solo tú y yo, este cielo lo alcanzamos Cada vez que nos amamos, nos entregamos toditos La música del inframundo de la salsa Como un sueño te pensaba, cuantas noches te busqué Cuando más te quise ver, esperando me quedaba ahí Con tu mágica mirada, me supiste envolver Ya no volveré a caer, pues contigo me basta Y es que tú y yo, somos dueños de este amor Acercándonos lo hicimos, un solo camino Solo tú y yo, este cielo lo alcanzamos Cada vez que nos amamos, nos entregamos toditos Enrique Nieto, DJ Vampiro Solo camino Y es que tú y yo, solo camino Solo tú y yo, solo camino Tú y tú y tú y tú y tú y tú Ay, tú y yo Este es un éxito, DJ Vampiro Solo camino Te envolviste en tu fragancia Solo camino Con tu aroma de mujer Solo camino No, no, no me canso de beber de esta fuente y el agua Solo camino Cumplido tiempo al besar Solo camino Morena de mis amores Solo camino Mira que bonita estás, te voy a llenar de canciones La música del inframundo de la salsa Ja, 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 ja La música del inframundo de la salsa